Amén, Aleluya, Aleluya Muy bien Ahí estamos Queremos ir bendiciendo hermanos a todos los presentes Amén, Aleluya Lugar Amén Comprobado bíblicamente Lo que un día Jesús dijo Donde dos o tres congregados en mi nombre estén Ahí está Aleluya Aleluya Si usted desde la apertura Coro, si hasta ahorita no ha sentido nada Que en paz descanse Amén, Aleluya Amén Preocúpese hermano, preocúpese Gloria a Dios, Aleluya Quiero agradecerle a Dios primeramente A Nuestro hermano ahora Pastor Kennedy Florentín López Godínez Porque él ha decidido Hoy vamos a estar O pertenecer a este grupo De hombres y mujeres valientes Quienes nos hemos dedicado A entregarlo todo Por completo Por amor a Cristo Aleluya Por amor a las almas Bienvenido hermano Kennedy Florentín A usted A los siervos A la iglesia A este grupo De hombres y mujeres Valientes para Cristo Aleluya Yo creo que si usted ha decidido Juntamente con los hermanos Venirse A este grupo De esta iglesia Malaquías 3.6 Alfa y Omega No como dijo alguien De seguro Porque van bajo algún interés De dinero Lo mismo Dijeron con la agrupación Es que el pastor Les paga Y por eso Andan con él Amén Aleluya Eso es trabajar por fe Amén Por amor a Dios Entonces hermanos Todos bienvenido Los líderes Que hicieron presentes Vienen algunos líderes Porque faltaron Creo dos líderes Que por motivos personales No pudieron venir Por enfermedad Algunos y otros Por ocupaciones Y luego los hermanos De la agrupación Que están con nosotros Aleluya Así que hermanos Hemos venido Así que A darle cobertura A esta Casa de oración A los hermanos Quienes se reúnen En este lugar La cobertura Ya la tienen De parte de Dios Pero trae más Una cobertura Verdad De lo que es terrenal Porque hay que estar sujeto Y se la viven A los reyes Terrenales De esta tierra Entonces mis hermanos Y también se nos cede el tiempo Para que prediquemos La palabra de Dios Ahora le invito a usted A que abra Su salada escritura Ahorita hay un pleto Terrible hermano En las redes sociales Católicos Peleándose con sabáticos Y sabáticos Peleándose con Pentecostés Diciendo cuál es la iglesia Que Cristo fundó Y uno dice Que esta es la iglesia Que Cristo fundó El católico dice No esta es la iglesia Y total que es un pleto Terrible que tienen En las redes sociales Viendo y preguntando Y analizando Y buscando Cuál es la iglesia Que Cristo fundó Pero hermanos Sin duda alguna Yo me atrevo a decir Que la iglesia Que Cristo fundó Es la misma Que Él Va a venir a traer Amén Aleluya No puede venir a traer Una iglesia Que Él no fundó Él va a venir a traer Una iglesia Que Él fundó Y esa es la iglesia Que hoy vamos a predicar De esa iglesia Hoy vamos a hablar De la que Él fundó Y de la que Él Va a venir a traer Efesios 5 26 Si es católico Mormón testigo Lo que sea Y cumple con estas características Es de la iglesia Que Cristo fundó Y es de la iglesia Que se va Así se llame Pentecostés Permiteriano Como quiera que se llame Pero si no Cumple estas características No es la iglesia De Cristo Lo siento mucho Aunque tenga el rótulo De Cristo Iglesia de Dios Pero no es de Dios Si no cumple Con estas características Aleluya Gloria a Dios ¿Lo tiene? Efesios 5 26 Y 27 Dice su Biblia Y la mía En el nombre de Jesús Para santificarla Habiéndola Purificado Purificado ¿Qué es lo que purifica? La palabra según Juan 15 13 en adelante ¿Verdad? Habiéndola A fin de presentársela Perdón Vamos a ver 26 Para santificarla Habiéndola purificado En el amamiento Del agua por la palabra Del agua por la palabra 27 A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Gloriosa Viene Que no tuviese Mancha Mancha Ni arruga Ni arruga Ni cosa semejante Viene Sino que fuese Santa Y sin Mancha Aleluya Y sin Significa Sin Sin Aleluya Legalista Extremista Religioso Como la gente Quiera llamar Pero la Biblia dice Sin Aleluya Sin Y sin es Nada Gloria a Dios ¿De qué sirve Mis hermanos? Como hoy en día Usted mira tantas Congregaciones Que afuera Tienen el rótulo Iglesia de Dios Si Correcto El nombre está bonito Iglesia de Dios Pero la pregunta es ¿Serán reconocidos Por Dios? Iglesia de Cristo Pues tienen el nombre De Iglesia de Cristo Pero verdaderamente Se han de Cristo ¿Sabe usted que hay gente En la tierra Que es reconocida Por Dios Incluso Reconocida por el diablo Que el Señor Lo reprenda? ¿Se acuerda Usted de O Cuando el diablo Se presenta Y empieza Una plática Con Dios Y Dios le dice ¿Conoces a mi siervo O O sea O Era reconocido Por Dios ¿De qué sirve Que usted y yo Seamos reconocidos Por medio mundo En esta tierra? Si no estamos siendo Reconocidos por Dios ¿De qué sirve Que el hombre nos apruebe Si Dios Nunca nos aprueba? ¿Conoces a mi siervo Jó? Reconocido por Dios Y dice Dios Si Mi siervo Jó Es un hombre recto Perfecto Temeroso Y apartado ¿Cierto o no es cierto Diablo? Si Es cierto Pero si ese hombre Mantiene su integridad Es porque tú Hasta el día de hoy Lo has guardado Pero permíteme Que lo toque Y a ver Si no peca Pues está bien Tócalo Pero no vayas A tocar su alma Y llega el diablo Y lo toca Hermano Porque que bonito Cuando primeramente Somos Reconocidos por el Dios Incluso Hasta el diablo Nos conoce Y cuando vamos a predicar El diablo Y los demonios Tiemblan Porque sabe Que va a haber una palabra Que va a confrontar Que va a arrepender Que va a señalar Hermano Pero hay predicadores Que el diablo Ni importancia le pone Porque saben que predican Te evitas Donde nunca señalan pecado Donde nunca hablan De las características De la iglesia santa Nunca señalan pecado Esa gente Ni importancia Les pone el diablo Si acuerda usted Allá en el libro De los hechos Cuando llegan aquellos A pretender echar fuera Aquel demonio ¿Se acuerdan? Y llegan los hombres Y le dicen Al endemoniado Te conjuramos En el nombre de Jesucristo A quien Pablo predica Que te vayas fuera ¿Qué dijo el demonio? Conozco a Pablo Aleluya Conozco a Isaías López Conozco a Kennedy Hay gente que ni el diablo Lo reconoce Pero dijo ¿Y ustedes quiénes son? Aleluya Hermano Que vergüenza Que hay gente Que no te reconoce Ni Dios Ni el diablo ¿Y ustedes quiénes son? La pregunta es ¿Estaremos siendo Reconocidos por Dios? Aleluya El mismo diablo Cuando el diablo Ve que le van a dar El micrófono Empieza a temblar El mismo infierno Tiembla Porque sabe que hay hombre Una mujer Que en ese momento Ve empezar a sacar Todos los chiracos Que el diablo Ha metido Entonces mis hermanos Aquí Empezamos hermanos Viendo Y tomando en cuenta Que la gente Hoy en día Es cierto Se identifica Por un rótulo Un retrero Excelente Como en la tierra Nosotros Nos reconocemos Por un nombre Y estamos inscritos En un libro Del RENAT De la municipalidad Etcétera Etcétera Según el país Donde la persona Vive Entonces ahí está escrito Y por el nombre Nos identificamos Pero de que sirve Hermanos El nombre Que yo diga Evangelio completo Pero si no vivo Ni la media parte Del evangelio Entonces De que sirve Llamarme Evangelio completo De que sirve Que yo diga Soy de la príncipe de paz Si vivo peleando Con medio mundo Y nunca tengo paz De que sirve ese nombre Amén Aleluya Gloria a Dios De que sirve Que yo diga Malaquías 3.6 Porque dice Jehová Porque yo Jehová No cambio Si yo ya cambié La doctrina de Cristo De que sirve entonces Malaquías 3.6 Aleluya Gloria a Dios Pero aquí el apóstol Pablo Empieza dando Las características De la iglesia Porque esto Mis hermanos Esto no es la iglesia Esto es la casa De oración La iglesia Somos nosotros Que estamos Dentro De la casa de oración Si es que somos la iglesia Porque si no somos la iglesia Dice Juan En Apocalipsis Podemos ser Sinagoga de Satanás Amén Pero no se preocupe De que es iglesia Es iglesia O bien sea de Cristo Del diablo Pero de que es iglesia Es iglesia Aleluya Aleluya a Dios Aleluya Esta es Será que la iglesia Católica Mormona Etcétera 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 Cumple con estas Características Ellos lo saben Perfectamente Porque cada uno De nosotros Sabe perfectamente Cómo está con Dios Pero así tenga El nombre que tenga Se llame Como se llame Pero si no cumple Estas tres características Preciosas Que la Biblia Nos enseña Lo siento mucho Así estemos En la Pentecostés Así estemos En la que estemos Pero si no cumplimos Estas tres características Que la primera Característica Es sin mancha Sin arruga Y que fuese Santa Aleluya 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 Si predicadores Se van a ir para el infierno Amados Pastores van a estar Ardiendo en el infierno Y que estuvieron En una sana doctrina Y que predicaron Sana doctrina Pero no vivieron Una sana doctrina Porque una cosa Es que yo hable Sana doctrina Que predique sana doctrina Y otra cosa Que viva la sana doctrina Aleluya Aleluya Pero aquí mis hermanos Vamos a desmenuzar Estas tres palabras Importantes O estas tres Características Importantes Y la primera Característica Que la Biblia dice A fin de Vamos a empezar Hablando Que Cristo viene Por una iglesia La última estrofa Que fuese Santa Aleluya Estamos en un mundo Peligroso Y lleno de maldad Donde dice la Biblia Apocalipsis 12 12 Que el diablo Descendido Con gran vida A esta tierra Sabiendo que le queda Poco tiempo Y una de las características Y una de las armas Poderosas Que el enemigo Está usando Dentro de la iglesia Hermanos Es la mentira Porque dice Juan 8 44 Que el es mentiroso Y padre de la mentira Y padre de los mentirosos Y una arma poderosa Que el ha metido En muchas congregaciones Es la mentira De hacerle creer a la gente Que aquí no hay ningún Santo en esta tierra Aleluya Lastimosamente Hasta predicadores Evangelistas Y pastores Y gente hermanos Que tiene Una Biblia Hermanos Sale de su boca Es decir Hermanos Aquí no hay ningún santo ¿Sabe que digo Un endemoniado hace unos días En las redes sociales? ¿Qué creen ustedes hermanos? Dijo Que este es un museo De santos ¿Qué creen que esto Es un museo de santos? Donde hay un montón De santos No hermanos Dijo Si aquí no hay ningún Santo en esta tierra Pues que se vayan Al diablo Con su mentira Porque si no son santos Van derecho Al mismo infierno Porque la Biblia A mi me dice Hermanos Que con santidad Vamos a entrar Al reino de los cielos Y que tenemos Que ser santos En toda nuestra manera De vivir Porque estricto está Ser santos Porque yo soy santo ¿Saben por qué La gente no entiende esto? Porque tienen Una mente carnal Diabólica Animal Y como dice Segunda y primera Corintios 2.14.15.16 Que para entender esto Necesitamos La mente de Jesucristo Alguien que tenga Una mente sucia No va a entender esto hermano Porque para el Las cosas que son Del espíritu Le parecen Locura Dice la Biblia Entonces la primera Característica De la iglesia Que Cristo fundó Y la iglesia Que Cristo va a venir a traer Tiene que ser Una iglesia Santa Gloria a Dios Los papas De la iglesia católica Ellos canonizan A los muertos ¿Qué significa Canonizar? Significa ser santo A alguien que ya se murió Pero eso está más chiflado Que hoy hermano Porque no se puede ser santo A alguien que ya se murió La santidad Es estando en vida En vida Es cuando yo voy a demostrar La santidad Y por eso es que Desde el antiguo testamento Hermano 1500 años Antes de Cristo Sabía usted Que fue escrito El libro de Levítico Capítulo 11 44 Cuando Dios llama Al pueblo Y le dice Ustedes me van a santificar Como pueblo santo Y van a tener que aprender Que así como yo soy santo Ustedes también tienen que ser santo Imagínense De donde viene Esa doctrina de la santidad Pero no solamente eso Sino más adelante Cristo habló de santidad Los apóstoles Siguen predicando De santidad Y en el 1.15 De primera carta de Pedro El apóstol Pedro dice Si no como aquel que hoy llamó Es santo Sean también ustedes santos En toda vuestra manera De vivir Pero cheque esto Porque Pedro dice Escrito está Escrito está Escrito está Y donde estaba escrito Hasta allá En el libro de Levítico Aleluya Porque los apóstoles Nunca predicaron Lo que no estaba escrito Los apóstoles predicaron Lo mismo que Cristo predicó Y Cristo vino a predicar Lo mismo Que los profetas predicaron En el antiguo testamento Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Esa es la iglesia hermanos Esa es la característica Número uno La iglesia santa Pero ahora Yo necesito entender esto Que significa la palabra santo Que significa esa palabra Algunos ya la han escuchado La han aprendido La han estudiado Excelente por eso hermanos Porque la gente La gente cree que un santo Es aquel muñequito No velera No velera De que exhibe que camine Todas onzas Eso no es santidad Aleluya Aleluya El pelo largo Piensan que eso es santidad Parte de la santidad Pero hay que decir Pero largo Salda larga Y lengua larga Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Una lengua así Aleluya Gloria a Dios Aleluya Usted puede caminar recto Usted puede caminar Con la frente en alto Bien vestido Dinero en su bolsa Si tiene Y si no tiene Gracias a Dios Pero eso no le implica Que usted no puede ser santo No Es que la santidad Es más allá De que andar con un tacuche La santidad Es más allá Que andar con una Biblia La santidad Es más allá De que yo cante o predique La santidad Significa Apartado Amén De que sirve Que yo ande la gran Biblia Que ande buena ropa Bien presentado Pero no estoy apartado Para Dios No estoy consagrado Para Dios Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Primero Que significa La palabra santidad Apartado Una cita de la Biblia Por ejemplo Segunda de Corintios Para que hablemos De lo apartado Amén Capítulo 6 Versículo 17 Amén 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 Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículo 17 Amén Ahí encuentra usted La palabra Apartados Y apartados Es igual a Santidad Amén Por lo cual Dice el apóstol Pablo Salir De medio de ellos Ahí está la palabra Y apartados Si quiere subrayela Apartados Dice El Señor No lo dice el predicador Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo dice Dios Os recibiré Aleluya Masacre esa palabra Y no toquéis Mucho menos Tráigueselo Aleluya Que legalista No hay que ni tocar En los hermanos Hace un día Tiempo atrás De un estudio De los hermanos En la iglesia Donde pastoreo No tocar No mirar Y no comer Aleluya Porque ver Y mirar Tiene una gran diferencia Ver Todo el mundo ve Pero mirar Es quedarse viendo Por ejemplo Pasa una muchacha Enseñando las nalgas Por ahí Usted la miró Ya Pero Ver Es solamente ver Todo el mundo ve Al menos que esté ciego Pero mirar Es quedarse Aleluya Eso es mirar Y Dios prohíbe Mirar Siempre y cuando Que Dios sea malo Pero si usted mira Detendidamente Las escrituras Gloria a Dios Si usted mira Detendidamente Lo que él está haciendo Para bien o para mal Gloria a Dios Pero mirar Algo que le puede Corromper sus ojos Como dice la Biblia Y miró Eva Que la fruta Era codiciable A sus ojos La agarra Y la come Porque que dice Miró Es decir Se quedó viendo Detendidamente Se saboreó La agarra Y la come Pero aquí dice No toquéis Imagínese Hay cosas Que no quiere Dios Ni que las toquemos Mucho menos Como dijo El Toro Desaparantado Católico Una cervecita No es pecado La Biblia dice En proverbio Ni mires el vino Cuando está rojía Ni lo mires Mucho menos Que te lo trajes Aleluya No es que una No es ninguna Hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Por lo cual Salir dice Dios De en medio De ellos Y apartado Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo Os recibiré Aleluya Hermano Le traje panito De semana Santa No lo toque Gracias hermano Dios le bendiga Vaya y se ponía con su pan Hermano Le traje Le traje tamalito De navidad Vaya y se ponía con sus tamales Gracias Dios le bendiga No puedo tocar eso Porque es inmundo Y por qué Si la Biblia dice Que lo que entra No contamina Si Lo que entra Pero no está hablando De comida sacrificada A los demonios Sino comida Que se puede comer En todo tiempo Pero sabemos Que tamal de navidad Es comida sacrificada A los demonios Sabemos que pan de semana santa Comida sacrificada A los demonios Y el apóstol Pablo dice No podéis beber La copa del Señor Que es la santa cena Y no podéis beber La copa de los demonios No podéis comer De la copa De la mesa del Señor Ni de la mesa De los demonios Porque provocaremos A ira Al santo de Dios Aleluya 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 Patas arriba Iglesia se supone De sana doctrina Celebrando cualquier Murrero del mundo Participando de cualquier Murrero del mundo Cuando la Biblia dice Que si yo soy santo Tengo que ser Apartado Apartado de que No de la sociedad No de la gente Porque la gente Está revesada Si aparta de la sociedad Y entonces Como nos vamos a ganar A la sociedad Aleluya 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 Ya no le hablan Al borrachito Ya no le hablan Al marihuanero Ya no le hablan A aquel que está tirado allá Ya se le olvidó Que también él estaba tirado Aleluya Y hasta vomitado en la cuneta Amén No cuando dice Apartado No de la gente Hermano Y si usted se va a reunir Con un amigo No es para que el amigo Se lo gane a usted Sino como dijo Jeremia Que ellos se conviertan a mí Pero tú No te vayas a convertir a ellos Aleluya Jesucristo Jesucristo cuando vino Él no vino Hermanos A relacionarse Sino con los pecadores Con los publicanos Por eso la gente decía Ah Miren al maestro Comiendo y bebiendo Con los publicanos Si dijo Cristo Porque yo vine a buscar Lo que estaba perdido A eso vino Jesucristo Pero Jesucristo Se relacionaba Con la gente Y tía Para ganarse Los problemas Amén Cuando dice apartado No me está hablando De la sociedad Sino de las cosas De este mundo Porque salir del mundo No podemos Pero si podemos Apartarnos De las cosas del mundo Gloria a Dios Aleluya 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 Apartado Eso significa La palabra santidad Apartado Pero también significa Consagrado Y cuando dice Que yo soy consagrado Estoy diciendo Que mis manos Ya las consagré Para Dios Mis piezas Ya los consagré Para Dios Si allá se están Matando Que se maten Estos pies Ya no pueden correr Donde está el mal Como dice el proverbio Si a mí Hermano Me están diciendo Hermano Guárdeme esta gallina Que me acaba de robar No, 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 no Dice la Biblia No toquéis lo inmundo Si su mamá le dice Mija Ayúdenme a batir La masa De los tamalitos No mamita Bátala a usted Pero yo no puedo Prestar mi mano La Biblia dice Que no podemos Prestar nuestros miembros A la iniquidad Porque ahora ya Fueron consagrados Y útiles Para Cristo Jesús Porque tu cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Inamorada Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Imagínese Que llegue una señora Hermana ¿Será que me puede Colochar mi pelo? No vaya Que se lo coloche Otra loca Yo no, no Disculpe Yo no puedo Prestar mi mano Hermana ¿Será que me puede Depilar o pintar? No, disculpe Hermana Yo no puedo Participar en eso Hermana ¿Será que me puede Depilar? No, herman Disculpe Hermana ¿Será que me puede Imagínese Que yo fuera costurero De hecho Me gusta la costura Pero que llegara un patojo Mira, hermano Pastor Hágame mi patalón Pachuco Pastor Váyase al diablo Otro lado Aquí no Aleluya Mi máquina Mi máquina está consagrada Para cosas buenas Aleluya Aleluya Es que ahorita Vamos a hablar Que todo lo que está Dentro de la obra Y de la casa del siervo Tiene que estar Consagrado Tenemos todo esto Todo esto es delicado Así sea de la mimita Así sea de lo que sea Pero esto ya está siendo Consagrado Para Dios No podemos hacer Cosas malas O prestar este lugarcito Para que vengan a cualquier Locuras Reuniones políticas Como hoy en día Agarran hasta la iglesia Para reuniones políticas No se puede Porque esto Está siendo consagrado Para Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Verdad? Éxodo capítulo 28 3 Consagración En los siervos de Dios Éxodo 28 3 Amén 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 Aleluya 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 Amén Aleluya ¿Lo tiene? Amén Y si usted sigue leyendo Ahí va a encontrar Las vestiduras De los sacerdotes Hasta como tenían que ser Los calzoncillos De los sacerdotes ¿Sí? Que terrible ¿Verdad hermanos? Porque imagínese Yo siempre he enseñado esto Si a Dios Le importaba Y se enfocaba Incluso en los calzoncillos De los sacerdotes Pregunto ¿Se mira el calzoncillo? ¿Verdad que no? ¿Y por qué Dios Se preocupaba Hasta en los calzoncillos De los sacerdotes Dándole a entender Al pueblo Que la ropa Del sacerdote La ropa Que lo uso Tiene que ser Ropa Consagrada Ropa Diferente Al mundo Amén 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 Imagínese Una hermana Que todavía No se Pititán Tiene deseos Carnales Amén Eluya Y lo ventan No sé qué tanto Le llaman Esa basura El diablo Eluya 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 Y es concupiscencia Amén ¿Cierto o no cierto? Amén Sí hombre ¿Cierto? Eluya Eluya Gloria a Dios Pero 28.3 Y tú, tiene tilde O sea, yo, usted Y tú Hablarás a todos quienes Es que esta palabra es para sabios, hermano El necio esto no lo entiende Y tú hablarás a todos Los sabios de corazón A quienes yo he llenado Espíritu de sabiduría Para que hagan Las vestiduras de Aarón Para consagrarle Para que sea a mí Es que no, un carnal No puede entender esto Alguien que tenga sabiduría Terrenal, diabólica, animal No puede entender esto Pero alguien que tenga Sabiduría de lo alto Entiende esto Sabe que la gente Tiene que ser sabia De corazón Llena de espíritu Con conocimiento Y no solo eso Para hacer la ropa aquel Y aquel Y la ropa Quedará consagrada Como sacerdote de Jehová Ahora Apocalipsis dice Que todos los que hemos creído En Cristo Somos reyes Y sacerdotes Para nuestro padre Amén Si usted no lo quiere aceptar No lo acepte Pero yo sí acepto Que soy sacerdote Delante de Dios Y no con sotana Pero entonces Estamos viendo Como la consagración De los siervos Y de la ropa Pero no solo eso Miren la consagración Del templo Éxodo Estamos en la palabra Apartado Que significa Consagrado Templo Éxodo Éxodo Capítulo 30 Versículo 26 Amén 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 Aleluya Aleluya Con él Hablando del aceite Con él un giras El tabernáculo De reunión El arca Del testimonio La mesa De todos los utensilios Miren hermano Ya está hablando De todo lo que está Dentro de la casa La mesa Con todos Sus utensilios El candelero Con todos Sus utensilios El altar Del inciencio El altar Del holocausto Con todos Sus utensilios Y la fuente Y su base Así los consagrarás Y serán cosas Santísimas Serán cosas Santísimas Dijo un hijo del diablo Hace unos días Este Carlos Rivas Ya parece católico Diciendo que en la iglesia Hay cosas santísimas Y eso es mentira La Biblia no habla De cosas santísimas Porque creen que esto Viene del catolicismo Pero aquí Me está hablando De cosas que tienen Que ser santísimas Amén Es que cuando la gente No lee hermano La Biblia Habla cualquier tontería Cualquier brutes Oponiéndose a la palabra Pero sigamos leyendo Y serán cosas Santísimas Todo lo que tocare En ellos será Santificado Ungirás también A Arón Y a sus hijos Y los consagrar Ahí está la palabra Y los consagrarás Para que sean mis La palabra consagrar Es igual a Santidad Aleluya Aleluya Que precioso Aleluya Dios Voy a leerles Voy a leerles otro versículo Vamos a ver este Vamos a ver este 26-33 De De Exo Exo 26-33 Veintiséis Veintiséis Treinta y tres ¿Lo tiene? Amén Y pondrás el velo Era un velo que había Dentro del templo Debajo De los corchetes Y meterás ahí Del velo Dentro El ancha del testimonio Aquel velo Os hará Separación Entre el lugar Santo Y el Santísimo Ojalá estuviera viendo Espíjole el diablo Que dice que no existe La palabra Santísimo O Santísimo El templo estaba dividido En tres partes hermanos En los tiempos de antes Lugar de los atrios Lugar Santo Y lugar Santísimo En el lugar Santísimo Estaba el Chequina Que el arca del testimonio Y el arca del pacto Que es lo mismo Chequina Que el Chequina Traducido en español Es la presencia de Dios O sea el arca La presencia de Dios Estaba la vara de Aarón Estaban todas las cosas Consagradas Estaban en el lugar Santísimo Pero también estaba El lugar Santo Y estaba En el lugar de los atrios Así estaba dividido El templo La casa de Dios El tabernáculo Porque en ese entonces No era casa de Dios Ni era congregación Como usted le llama Sino que Dios Le dio los planos A Moisés Para que Moisés Edificara un tabernáculo En ese entonces Fue tabernáculo No era iglesia católica No era nada de eso Se llamó tabernáculo Después Salomón Construye el segundo Pero ya Salomón No le llamó tabernáculo Sino le llamó templo Bendito sea Dios Y así sucesivamente Pero tampoco se llamó católica Ni nada de eso Sino que aquí Moisés recibe los planos Dios le dice Cómo tenía que ser el templo Qué tenía que ver Dentro del templo La separación Entre el lugar santísimo Que es el altar Hermanos Pero cuando usted Sigue leyendo La consagración En el altar Que era el lugar santísimo Hermanos El único Que podía entrar A ese lugar Hermanos Era el sumo Sacerdote O sea El sacerdote Tenía un lugar Bueno Pero el sumo sacerdote Estaba arriba Del sacerdocio O sea Tenía un grado Como que más alto En la jerarquía De lo que era La obra de Dios Pero el sumo sacerdote Tenía que entrar Una vez en el año Y cuando él entraba Tenía que ir Lo más consagrado Según Levítico Tenía que ir Lo más consagrado posible Para no quedar muerto En ese lugar Porque era un lugar Donde estaba La presencia de Dios Porque ahí estaba El Chequina Hermanos Era un lugar Consagrado para Dios Hermanos Pero como alguien Puede decir Pero eso fue En el Antiguo Testamento Si Pero para los que han estudiado Saben que el Antiguo Testamento Es algo descriptivo Para el Nuevo Testamento Es decir Que parte del Antiguo Se tiene que vivir En el Nuevo Testamento Los apóstoles Perdón Los profetas Hablaron de un reposo Pero ese reposo Se refería A Cristo Jesús O sea Descriptivo Del Nuevo Testamento Entonces Aquí mis hermanos Podemos entender Que todo lo que está Dentro de la casa de la nación Así sea de carro Del nylon De cartón Pero tiene que estar consagrada Para Dios Mis hermanos No podemos usar esas sillas Para que Fiesta del mundo Para reuniones mundanas Porque esas sillas Por muy banquitos De días que sale Pero ya están siendo Consagradas para Dios No se puede usar Al menos que haya un velorio Al menos que haya algo Que merite Que valga la pena Pero para reuniones mundanas No se puede usar Algo que ha sido Consagrado para Dios Amén Hace un día llegó Una pastora Y me dijo Pastor Préstame sus bocinas Yo le dije Mira predicar Se las presto Es más A veces se las regalo No hermano Es que quiero vender tamales No discúlpeme Estas bocinas Han sido consagradas Para predicar No para ir a negociar Hermano Pero es que Discúlpeme No puedo Aleluya Llámeme como quieras Pero no puedo No están consagradas Para Dios Aleluya 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 Entonces estamos viendo Como el templo El sacerdote La ropa Los utensilios Son cosas consagradas Para Dios Ahora Cheque esto La delicadez que tenía El usar algo Que es consagrado Para algo que no es útil Fíjese mis hermanos Que tan delicado Era lo consagrado Sabía usted que Levítico 27-30 Dice que incluso Los diezmos Son cosas Consagradas para Dios Y que dice la Biblia Que si los hijos Del sacerdote Estaban torcidos No podían comer De esas ofrendas No podían comer De esos diezmos Aleluya 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 Y me iba echando Así un puro Marihuana Con ese diezmo Aleluya 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 Es que es consagrado Para Dios Aleluya Por eso cuando Ciervo Cuando le sirva un diezmo Hermano Usted sepa Y entienda Que así sea Un texal Dos texales Pero esa es cosa Consagrada Para Dios Aleluya Y que es cosa Dedicada a Dios Dice la Biblia Y es de Dios Hermano Entonces hay que darle Una buena utilidad Ver donde se va a distribuir Algo que lo merite Que verdaderamente Que valga la pena Aleluya Entonces hermanos Así empezaban Lo que era consagrado Para Dios Pero Hubo un hombre Que violó Las normas de Dios Y que lo que estaba Consagrado para Dios Le dio mala utilidad Se recuerdan Belsazar Eso está en Daniel Capítulo 5 Dice que los utensilios Las copitas Que se ocupaban Digamos Para la santa cena ¿Sabe para qué ocupó Las copitas? Para emborracharse Ay, ay, ay Hermano Ni bien agarró Las copitas Para emborracharse Y el dedo de Dios Dice Empiece en la pared Mene, mene Tequeluparsim Y nadie podía entender eso Hasta que vino un hombre Lleno del Espíritu Santo Y le dijo Mene, mene Tequeluparsim Quiere decir Pesado fuiste Ese balanza Y fuiste Sallado falso Y Dios Ha puesto un límite A tu reinado ¿Por qué? Por haber ocupado Los utensilios De la casa de Dios Para algo Que era basura Dentro de la casa Por eso Aunque sea una licuadora Un cuchillo Pero tiene que estar Dentro de la casa de Dios Amén Ustedes Hermano Consagrado Para la obra Amén No que voy a agarrar El cuchillo Para partir pan Y mañana El cuchillo Para pelar mango No, ese cuchillo Tiene que estar aquí Amén Amén Aleluya 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 Apartado Y Consagrado Miren hermanos Hasta donde nos lleva La palabra santidad Apartado Consagrado Pero hay una palabra Que también resalta Y que va metido Entre la palabra santidad Diferente Aleluya Diferente Aleluya Tres esencias Que se desprenden De una palabra Llamada santidad Tres esencias poderosas Que se desprenden De esa palabra Que para muchos Santidad Es algo insignificante Si Pero dentro de esa palabra Hay una esencia poderosa Que es apartado Consagrado Y ahora me dice Diferente Porque el que vive En santidad Tiene que ser Diferente Si antes hablábamos Como el mundo Hoy hablar Diferente Amén Que onda loco Simón ese Ese era el saludo De antes Ahora después Simón Y todavía con la gorra Para atrás Solo le falta El puro marihuana En la boca Aleluya Aleluya Dios No hacer el habla De antes Si acuerda usted Que a Pedro Lo distinguieron ¿Por qué? Por su manera De hablar ¿Sabes qué le dije A Pedro? Tú eres uno De ellos No, no, no Si eres No soy Si eres ¿Y por qué? Porque hablas Igualitos a ellos Aleluya Por la forma Dios le dije Hermano Este es evangélico Dios le dije Hermana Este es evangélico Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya ¿Qué onda Rudy? ¿Qué onda Neto? ¿Qué onda Chaco? Gloria a Dios Aleluya Entonces Y esa palabra La encontramos En Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 Donde dice Malaquías Entonces Os volvereis Si quieren Leamos Malaquías 3 18 Aleluya 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 ¿Estamos? Dice Entonces Os volveréis Y discerniréis Pero para discernir Tenemos que tener El Espíritu Santo Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que Le sirve a Dios Y el que no Aleluya Aleluya Fíjese que Se los cuento En confianza Hay muchas cosas Que les pido a Dios Hay muchas cosas Que se las pido Y me las da Se las pido Y me las da Algunas se las he pedido Y no me las ha dado Tal vez a su debido tiempo Me las dará Pero hay algo Que si se ve Pedido a Dios Con lágrimas En mis ojos Es lo que dice Primera de Corintios Capítulo 12 Nueve Pedirle a Dios Descernimiento De Espíritu Aleluya Descernimiento De Espíritu Aleluya De repente Mira usted Alguien profetizando Ahí Pero como usted Tiene el descernimiento Y aquí va De profetizar Y usted Descernía Espíritu de mentira Lo tiene en esta persona Descernimiento De repente Mira usted Hablando lenguas A una persona Y usted empieza A probar El pie De su Aquí no hay Eso Aleluya No te engañes Esto es lo que siempre A veces Se lo he pedido A Dios Con lágrimas ¿Sabe por qué? Y se lo he dicho A Dios Señor por favor Dame Descernimiento De tu Espíritu Para no creer En el error Y pensar Que lo que hay Dentro de esa persona Es tu Espíritu Cuando tal vez No es tu Espíritu O pensar Que es el diablo Cuando tal vez Eres tú Quien estás en esa persona Por favor Dame Descernimiento De Espíritu Aleluya 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 Sí porque a veces Pensamos que es Dios Y no es Dios Hermano Pablo era un hombre Que tenía Descernimiento De Espíritu En el capítulo Diecinueve De Hechos ¿Se acuerda? De que mujer Que iba con Espíritu De adivinación Oh Estos son los hijos Del Dios Santísimo Quienes os anuncian El camino Profetizando De demoniar Estos son los hijos Del Dios Altísimo Quienes os anuncian El camino De salvación Lo que la mujer Estaba diciendo Era mentira O era verdad Era verdad Era verdad Pero no estaba hablando Bajo la alianza Del Espíritu Santo Si no había Un espíritu De adivinación Si Pablo hubiese sido Un pelotero Facebookero Que se entretiene Más en el teléfono Que no leendo La Biblia De seguro Viene a decir Gracias Señor Me estás hablando Oh si Señor Gracias Gracias Aleluya Me estás hablando Señor Gloria a Dios Pero como era un hombre Hermano Que estaba Consagrado Y dedicado A las escrituras A la palabra Y al servicio De Dios Se queda viendo Y es que Dice Díaz probar Me imagino Que empezó a probar Esto lleva adulterio Espíritu de adivinación Fuerte en nombre de Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces os volveréis Y discerniréis La diferencia Es decir Que tiene que haber Una diferencia Tiene que haber Una diferencia Entre el cristiano Entre el mudado Tiene que haber Diferencia Entre la música cristiana Y la música mundana Pero esto es lo que Menos hay hoy en día Diferencia Reggaetón Reggaetón Perreo Perreo Bachata Bachata Ranchera Ranchera Amén Aleluya Se van a dar Una vueltecita Mi hermano Vueltecita Para Cristo Vueltecita Se van a ir dando Para el infierno Aleluya Gloria a Dios Un grito de júbilo Aú Dicen todos los coyotes Saber quién les ha dicho Que un grito de júbilo Es a huir como un coyote Aleluya Aleluya Tiene que haber Una diferencia Entre el que le sirve a Dios Y el que no le sirve a Dios Amén Pero para que se vea la diferencia Tiene que haber Dissertimiento de espíritu Amén Aleluya 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 Voy a Dios Solo de la palabra santidad Ahí dejemos Amén Aleluya Esa es la palabra santidad Apartado Consagrado Diferente Ahora sí Cumplimos estas características Viajando voy Para aquel Lógar Aleluya Jamás Jamás Se debe volver Jamás Se debe volver Aleluya Aleluya Si no tuvo la dicha De pagar una entrada Para irlo a ver terrenalmente Allá lo va a conocer En el infierno Porque tanto en el cielo Y en el infierno Según la Biblia Habrá memoria Habrá conocimiento El rico dijo Señor Allá tengo cinco hermanos Tenía conocimiento Estando en el infierno Amén Y allá también en el cielo Habrá conocimiento Cuando estemos Dice la Biblia Junto a la mesa Estará Abraham Isaac Y Jacob Y la gente Empiece a gritar Porque le estarán En las bodas del gobierno Allá Vamos a conocer A los patriarcas Habrá conocimiento Y habrá conocimiento Aleluya Puesto de pie en el cielo Yo quiero invitar al siervo Pastor Kennedy A usted si su familia Siervo está desocupada ya Como para que pase Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Ok Está bien Vamos a esperar Gloria a Dios Aleluya 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 Muy bien En estos momentos Hermano Kennedy Hermana Ana Luisa Es cuando más unidos Tienen que estar Cuando uno se sienta triste Es cuando viene el otro Y le fortalece Amén Aleluya Cuando uno se siente débil Viene el otro Y le echa los ojos Y dice el sabio Salomón Iglesia Estés El pago de dos Será mejor que el de Dios Amén Aleluya Lo está hablando De una unidad Que ya no son dos Si no son una sola carne Ánimo mis hermanos Ustedes Como dijo el apóstol Pablo Buena obra han deseado El estar frente de una obra Es un gran compromiso Compromiso primeramente Con la familia Y compromiso Con Dios Que a veces sacrificamos A la familia Y no darle tal vez Un plato de comida Por hacer una inversión Dentro de la obra de Dios Eso es cuando se ama La obra de Dios Aleluya Pero gracias a Dios Porque Dios siempre sabe Suplir Todo lo que nosotros Necesitamos No vivamos Bajo las críticas De las personas Vivamos Bajo lo que así dice Y va Amén Porque si vivimos Bajo las críticas De las personas Dos años Tres años Y se terminó todo Amén Porque la gente Si hacemos lo bueno Habla Si hacemos lo mal La gente habla Si usted como pastor Trabaja La gente habla Si no trabaja La gente habla Si usted trabaja En los material Miren ese pastor Trabajando en los material Cuidando las ovejas Debería de estar Y si no trabaja Pastor Puerrón Trabajando Debería de estar La gente se entrega Pero no vivamos Bajo las críticas De las personas Vivamos Bajo lo que dice Dios Vivamos Bajo lo que dice Dios Y eso Les va a funcionar Bajo lo que Dios dice Y si la gente Nos critica Por algo Que estamos haciendo Tomemoslo como una crítica Constructiva Es decir Me criticaron Está bien Gracias Señor Ya no lo voy a hacer Para que no me sigan Criticando Siervo de Dios Vamos a orar Por los siervos Nuestro hermano pastor Ahora Kennedy Florentín López Godínez La sierva Ana Luisa García López Y sus hijos Presentes Vamos a orar Por ellos En el nombre de Jesús Sin antes leer Este versículo Vuestro versículo De la Biblia Está en números Muy conocido Una bendición Sacerdotal Números capítulo 6 Versículo 22 Jehová habló a Moisés Diciendo Habla a Arón Y a sus hijos Y diles Así bendeciréis A los hijos De Israel Diciéndoles Escuchen bien Ciervos Jehová los bendiga Y los guarde Jehová Alga resplandecer Sus rostros Sobre ustedes Y tenga De ustedes Misericordia Jehová Alce sus rostros Y ponga En ustedes Paz Y pondrá Mi nombre Sobre los hijos De Israel Y yo Dice Dios Quiero darles Otra palabra Jeremías Capítulo 15 Tome esa palabra Ciervos Tome Hay palabras Que yo me prendo De ellas Y no las suelto Como dijo Que no te sueltaré Hasta que no me Bendigas Jeremías Capítulo 15 Versículo 1 Tome esta palabra Ciervos Empieza Dios Amonestando Pero después Le va a dar La bendición Y la conclusión 15 1 De Jeremías Me dijo Jehová Si Moisés Y Samuel Se pusieran Delante de mí No estaría Mi voluntad Con este pueblo No deje O no vaya usted Delante Deje que Dios Vaya delante De usted No estaría Mi voluntad Con este pueblo Échalo de mi presencia Y salga Dos Y si te preguntaren ¿A dónde saldremos? Les dirás Así ha dicho Jehová El que a muerte A muerte Y el que a espada A espada El que a hambre A hambre Y el que a cautiverio A cautiverio En otras palabras Lo que se siembra Se cosecha Sí Bríjese hasta el 6 No se asusten Que esto no es para usted Esto es si usted Deja a Dios 15 6 Tú me dejaste Dice Jehová Te volviste Atrás Por tanto Yo extenderé Sobre ti mi mano Y te destruiré Estoy cansado De arrepentirme Dice Jehová Esto es si usted Se aparta Bríjese hasta el 19 Bríjese hasta el 19 Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante De mí estarás Y si entresacarás Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Conviértanse ellos A ti Pero tú Escucha bien Pastor Pero tú No te conviertas A ellos Y te pondré Dice Dios En este pueblo En esta colonia En esta aldea Y te pondré Y te pondré Este pueblo Por muros Fortificados De bronce Y pelearán Contra ti Pero no Te vencerán Porque yo estoy Contigo Para guardarte Y para defenderte Dice Jehová Dios nunca Prometió Que no Que no Vamos a pelear Contra nosotros Si se van A levantar A pelear Eso Dios no lo prometió Pero lo que Si Dios prometió Es estar Con nosotros Y pelearán Contra ti Pero no Te vencerán Porque yo estoy Contigo Para guardarte Y Para defenderte Dice Jehová Padre Muchas gracias Dios Dios Diabraán De Isaac Y de Japón Gracias Vengan hermanos Libres Vamos a orar Dios del cielo Y de la tierra Dios Diabraán De Isaac Y de Japón Aquí Estás Tu siervo Dios Aquí Están Tus hijos De rodillas Hombres De valor Padre Betito Hombres Experimentalos En persecuciones de su sufrimiento, hoy como siervo tuyo y mi mismo, juntamente con mis hermanos, siervos y líderes, ponemos nuestras manos y creemos que ese muro fortificado está a tu alrededor de ella, vístelos con la hermandura de tu Espíritu Santo, desde la colonia de la cabeza hasta la planta de los pies, pero sobre todas las cosas, dales el escudo de la fe, para que puedan acabar todos los datos del enemigo, y les para el Espíritu, que es su palabra, para que con ella puedan pelear contra todo lo que se levante, dales más conocimiento, dales más sabiduría, dales más discernimiento, dales más en el nombre que tú levantarás, debatido en el nombre de Jesús, Padre, respalda la obra, que gente venga del norte, que gente venga del sur, gente venga del oriente, gente venga del occidente, como dijo tu siervo Isaías, y correrán a ti, por causa de tu palabra, y correrán a ti, por causa de Dios, Padre, gente con hambre, gente con sed de justicia, vendrá este lugar, gente de verdad, paradísticos, ojos, ciegos, entegurriados, que darán libre, cuando estas manos sean impuestas, cuando estas manos sean impuestas, Padre Certo, en el nombre de Jesús de Brásquez, y sufrirás todo, conforme a tu riqueza, como dijo tu siervo Pablo, yo sé en quien he traído, y sé que aquel que me ha llamado, poderoso es, y sufrirás todo, lo que necesites, conforme a su riqueza, muchas gracias, Padre Certo, muchas gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, bendito sea Dios, que bendiga a los siervos, que también están aquí acompañando a nuestro hermano Pastor Kennedy, ánimo siervo, ánimo a toda la iglesia, que Dios les bendiga, y acordémonos que donde hay unidad, hay éxito, porque donde hay unidad, dijo David, ahí hay salvación, y vida eterna, así que, unidos, cuatro, cinco, ocho, diez, los que sean, pero mantengan la unidad, para ver la gloria de Dios, así que, gracias por este tiempo, y el tiempo es, a quien le corresponde. Amén, aleluya, 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 gloria a Dios, Cristo vive, amén. Gloria a Dios, que Dios le bendiga, aleluya, Señor, muchas bendiciones, amén, aleluya, y gozamos en el Señor, amén, aleluya, porque Dios es bueno, es bueno, usted sabía que no es bueno, amén, aleluya, amén, si alguien le dice, ay Dios, a mí no me escucha, está loco cuando le cree a Dios, amén, entonces no sabe quién es Dios, amén, pero Dios es bueno, amén, amén, que bendiga al siervo, amén, es una bendición tan grande, tan especial, podemos tener acá, podemos orar, y quedarnos ya despedidos, amén, hasta ahora, amén, hermano David, gracias, gracias por el apoyo, amén, el apoyo que brinda al ministerio, amén, Dios lo bendiga grandemente, oramos, aquí es ahora, Padre muchas gracias En la palabra de Jesús Tú eres bueno Tú eres bueno Señor Oh Señor tú eres bueno Bendice la vida De mis hermanos De mis hermanas Padre de tus siervos Señor bendice Con paz, con bendición Los trajistes Te pido los siguientes Con paz y con bendición De igual manera Padre a la congregación A través de un lugar Se han perdido Sacando tu nombre Allá Con tu padre es ámbito Que han estado trabajando Desde ayer Bendica los grandes de mí A tus siervos Que favorezcan Que favorezcan Bendica los niños A tus siervos Que a tus siervos Que a tus siervos Que a tus siervos Que a tus siervos Bendica los siervos Y a todos a todos Gracias Espíritu Santo Amén 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 Santo es el nombre de Dios Sigamos hacia adelante En el pueblo del Señor Amén Amén Un pequeño vertigero Para cada uno Que se les ha preparado Un poquito de Así es Bendiciones Amén Amén